Buenos días, presidente, buenos días a todos. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidenta, ahora que ya se llevaron a cabo las elecciones en el sindicato petrolero y que bueno, ya se están dando los primeros resultados de que fue Ricardo Aldana quien obtuvo la dirigencia del sindicato para sustituir a Carlos Romero de Shams, en Contralínea hemos documentado la transferencia de más de 20 mil millones de pesos que se hicieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto durante la directiva de tres funcionarios, entre ellos Emilio Lozoya. Aquí la pregunta sería si el gobierno mexicano va a investigar sobre estas millonarias transferencias que hay que recordar que fue justamente Ricardo Aldana quien estuvo al frente de la tesorería de este importante gremio y si el gobierno investigaría en este caso por qué Petróleos Mexicanos le transfirió estos 20 mil millones de pesos. Hoy va a informar sobre el resultado de las elecciones la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y va a responder todas estas preguntas. Yo quiero expresar que por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección en donde participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados, una muy buena participación y se garantizó el voto libre y secreto sobre quién ganó y sus antecedentes. Esto lo tienen que ver en la Secretaría del Trabajo y en la comisión que va a resolver sobre el resultado, porque es un proceso, nosotros aquí lo que garantizamos es que pudieran expresarse, que los trabajadores conocieran a los candidatos y garantizar este mecanismo de votación libre secreto, secreto, directo, a través del teléfono, esto nunca se había hecho, porque siempre los reunían y tenían hasta que mostrar su identificación, su ficha para votar, pero ahora no fue así. Entonces, funcionó el sistema y las impugnaciones que se van a presentar se tienen que desahogar en el órgano correspondiente y siempre con apego a la legalidad, sin beneficios para nadie, sin protección para nadie. No tenemos candidatos, antes de aquí se decidía quién sí, quién no, ahora no, son los trabajadores. Aquí estuvo el señor, al que hace mención, pero si me lo encuentro ahora me tendría que decir quién es, porque no lo identifico, no he tenido relaciones con él, o sea, no lo estoy descalificando, sencillamente no tengo ninguna vinculación. Y lo mismo considero que la Secretaría del Trabajo, pues ella está actuando de acuerdo a su función. Entonces, no hay ningún candidato predilecto, ya no hay sindicatos de Estado, eso es muy importante, es parte del cambio. Pero con respecto al desfalco por 20 mil millones…